Los tractos extra piramidales en realidad son responsables de movimientos más inconscientes y aún más complejos y el cerebelo, por supuesto, en el equilibrio del balance. Entonces, si uno ve que un chico entra caminando, pero que intenta tomarse todas las cosas, lo más probable es que tenga un compromiso más de los tractos que manejan los movimientos involuntarios, etc. Pero, más allá del control neurológico de la marcha, ustedes tienen que recordar que el sistema se compone de los músculos, las articulaciones y los huesos. Los huesos van a ser las palancas, los músculos son las palancas que accionan los movimientos y el centro de movimiento de cada articulación va a ir generando la fuerza y la energía que gastamos en caminar. Nuestra marcha es sumamente eficiente. Necesitamos, en realidad, para hablarlo groseramente, dos grupos musculares para andar y no gastar demasiada energía y el objetivo es mantener ese centro de gravedad con la menor oscilación posible a lo largo de la caminata. Entonces, yo les voy a tratar de hacer andar este video, lo podés activar vos de ahí. Este es un bebé de dos años, tiene una marcha bastante estable por los dos años, pero los bebés chiquititos caminan con aumento de la base de sustentación, dan un montón de pasitos, es decir, que tienen una cadencia aumentada. Es decir, depende del número de pasos por minuto que dan. Si usted es un nenito que va al lado de la mamá, ellos hacen un montón de pasitos para hacer la misma longitud del paso que la mamá. Entonces, ustedes los pueden llegar a consultar por esto. Es decir, se cae mucho o camina mal. Cuando empiezan a caminar es muy común que la marcha sea inestable. Si ustedes no saben esto, posiblemente pidan estudios que no hacen falta. Alrededor de los siete años la marcha casi toma la forma adulta. Ustedes ven que tiene una forma mucho más suave de ir y venir. La longitud del paso es mayor y la cadencia disminuye. De todas formas, recuerden esto. Las dos fases, tanto el apoyo como el balanceo, en realidad tienen el mismo porcentaje en cada ciclo. Hay dos periodos de apoyo doble y mientras un miembro está apoyado, el otro obviamente está en balanceo. Y son movimientos que a pesar de que parezcan sencillos y uno va caminando y no piensa que está caminando, requieren de un control de la corteza que es sumamente preciso y cualquier alteración de eso se va a evidenciar en la marcha. ¿De acuerdo? ¿Cómo se miden las alteraciones? No sé, ¿alguien sabe de qué es un laboratorio de marcha y eso? ¿Han visto alguna vez? Bueno, los sistemas de medición de la marcha normal y patológica se pueden hacer de tres formas. Una forma que es la observacional, que es lo que uno hace en el consultorio. Lo ve caminar de frente y de atrás y de perfil. Y mira a ver si puede detectar alguno de los cambios en estos parámetros que yo les dije. Hay una forma que son los videos caseros, que es lo que más accedemos nosotros a veces, que es filmar al paciente yendo y viniendo, viéndolo en el plano de ir y venir y uno de perfil. Esa sería una visión en dos dimensiones. Pero el laboratorio de marcha en realidad es un sistema que permite medir todos los trastornos, tanto la marcha normal como la patológica, en una forma tridimensional. Y en realidad puede llegar a medir todas esas variables que más o menos hablamos y explicamos así cortito, en una forma objetiva. Entonces, vos sabés que si operás un paciente por una determinada patología, tenés que acercar con tu intervención a que la marcha se parezca lo más a lo normal posible. Es decir, la única forma de poder medir eso es con este tipo de instrumentos. Es un instrumento más. Si ustedes buscan la literatura, van a ver que hay un montón de escalas visuales de movimiento que se van puntuando cómo se posiciona el tobillo, la rodilla, la cadera, etcétera, que están más descriptas para pacientes con trastornos neurológicos que algunos estudios dicen que tienen más o menos el mismo valor. Pero yo creo que no, que la única forma de saber si realmente uno cambió las cosas es poder objetivarlas y decir, no, esto mide igual que antes, ese cliente está mejor o peor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es como un espacio que tiene una longitud determinada y en realidad el sistema consta de tres bloques principales que son la medición de los movimientos porque sí, que son la cinemática. En eso se hace de la siguiente forma. Se ponen unos electrodos en los determinados puntos que están establecidos por cada laboratorio. Unas cámaras infrarrojas captan esos puntos, hacen este modelo y con un softboard pueden llegar a dibujar cómo se mueve el tobillo, la cadera y la rodilla, tanto en el plano frontal como en el sagital como en el coronal, que uno no lo puede ver con un examen de video casero. Si en el video casero no podemos ver activa como la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, esos puntitos infrarrojos se los captan las cámaras, que hay distintos tipos de laboratorios, de seis, de ocho, de doce cámaras, etc. Hay distintos softwares y demás y se van desarrollando cada vez más. Y ahora incluso hay algunos programas que pueden llegar a valorar cómo funcionan los miembros superiores también, digamos. Así que se vuelcan en estas curvas. Entonces, las curvas normales son las que están en gris. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, nada más no se asusten porque no vamos a hablar de esto. Yo lo que les quiero es que sepan que existe. Entonces, por ejemplo, esto habla de la oblicuidad de la pelvis. Este sería el plano frontal, este es el sagital y este es el coronal. Habitualmente lo que uno más mira cuando tiene que ver cuáles son los trastornos de la marcha son cómo se comportan la pelvis, la cadera, la rodilla y el tobillo-pie en el plano sagital. Si en el plano coronal solamente vamos a ver la rotación de la pelvis o la intrarotación o extrarotación de los pies. Ustedes ven que muchas de las consultas nuestras son por marcha en intrarotación. Y van a ser, el que hace ortopedia infantil sabe que por intrarotación consulta a todo el mundo. Por caminar 10 y 10 no viene nadie. Pero interrotación es desesperante y se indican zapatos al revés y cuñas y twisters y lo que se les pueda ocurrir para la marcha en intrarotación. Pero eso sería visto en el plano coronal. Entonces, si vos tenés un paciente que le querés hacer un laboratorio de marcha porque tenés una marcha en intrarotación y no es un paciente neurológico, que, qué sé yo, posiblemente las curvas anormales estén acá arriba. Están en rotación interna, ¿de acuerdo? Entonces vas viendo, de acuerdo a cómo se mueve el tobillo, cómo se mueve la rodilla, esto también con la cadera. Y se va viendo, esta línea vertical es el porcentaje del ciclo de la marcha, digamos. Esta sería la fase de apoyo, esta es la fase de balanceo. La línea roja representa uno de los miembros y la línea azul el otro. Entonces, viendo cómo se posiciona durante la fase de apoyo, cómo está la cadera y cómo está la rodilla, y viendo cuáles son las alteraciones de la curva, que en este caso es la gris, con respecto a lo que registra nuestro paciente, podemos saber qué es lo que está pasando. Si es un problema de algún músculo que está aumentado en su actividad, si es alguno que le falta, si hay algún defecto rotacional. En realidad hay que poner todo eso junto, hay que mirar los tres planos juntos. Y estas son las curvas de cinemática que van a ver en casi todos los trabajos que lean. Pero esto es lo más importante tal vez, la cinética. El laboratorio tiene, en la parte del medio, hacen caminar a los chicos por una cinta, en el medio de una plataforma de fuerza. La plataforma de fuerza permite saber cómo la fuerza de reacción al piso se comporta en la marcha de ese paciente. Y no solamente mide la fuerza que genera cada grupo muscular, sino también la energía. Se puede llegar a calcular la energía que se gasta por cada grupo muscular y cuánto de energía está generando cada grupo muscular. Entonces, la patología de ese paciente es porque hay un músculo que está corto. Y en realidad lo que se ve en las curvas de cinética no solamente es la deformidad en cómo va caminando, sino también en qué se va caminando. Gracias.